Amén Y para que yo honra y vaya Dios Para que Dios yo ame bendecir Oramos Señor en el nombre de Jesús Te damos a ti toda la honra Señor Y toda la gloria a Jesucristo Tú eres bueno para siempre Hacés tu misericordia Señor Muchas gracias Jesucristo Bendice Señor a cada persona A cada hermano Señor Que va a haber Señor en diferentes lugares Señor En el nombre precioso de Jesús Amén En esta tarde Cantamos esta alabanza No hay Dios tan grande como nuestro Dios Si Señor Gloria a Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay Dios tan grande como tú El Señor a su gracia levantó, donde están los que decían aleluya, donde están los que decían gloria a Dios, donde están los que buscan y no los hallos, el Señor a su gracia levantó. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, la misma es la paz y la paz y el dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alamaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no lo siento ni más tristeza ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alamaremos al Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, su nombre es Jesús. No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Gloria a Dios, gloria a Dios Te honramos Jesús Sabemos que no hay Dios como tú Señor Gloria a Dios Te honramos Espíritu Santo de Dios No hay Dios tan grande como tú Señor No hay Dios tan grande como nuestro Dios Aleluya Porque no te unas con nosotros Porque vamos a unir a Dios Para que alabar a Dios Que Dios Que Dios Que Dios Mime Dios Tanto el amor y tanto el misericordia Damos esta alabanza Decir con Dios Con grande Con grande Señor Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está La tierra alegre está Mi cuerpo está de luz y son a su y tiembla a su voz y tiembla a su voz cuán grande de Dios la sangre de guantar que es Dios y gloria de guantar que es Dios El esplendor de un vestido en majestad La tierra le descará, la tierra le descará Tu reto está en luz, pensió la oscuridad Mi tierra su voz, mi tierra su voz Juan grande es Dios, ándale Juan grande es Dios Y todos lo verán Juan grande es Dios Juan grande es Dios Juan grande es Dios Y todos lo verán Juan grande es Dios Juan grande es Dios Canta de Juan grande es Dios Y todos lo verán Juan grande es Dios Juan grande es Dios Canta de Juan grande es Dios Juan grande es Dios Juan grande es Dios Juan grande es tu amor Señor Juan grande es tu misericordia Dios Juan grande es tu amor Señor Juan grande es Dios 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 También te alabo Señor Con todo mi ser Señor Te alabo Jesucristo Gracias, gracias Muchas gracias Señor Aleluya Señor Gracias Señor Gracias Señor Hermano Ojalá seguir Yed ojo servicio Yed cuya igual a ti Gloria a Dios Y también Alabar a Dios También Yed ojo a Yed ojo a ti Yed ojo más a ni Ojalá Alabar Yed ojo Lo que ha seguir Y el servicio Dios los bendiga Amén Paz de Cristo a todos Paz de Cristo a ese más a ni Damos gracias a Dios Por todos los que están viendo En esta transmisión Saludamos los hermanos De Belfair, Shelton Timwater Olimpia Centralia Tacoma De Wisconsin De Tennessee Alabama Y de Guatemala También Saludamos los hermanos Saludamos los hermanos De Belfair, Shelton Timwater Olimpia Lazy California Tennessee O donde quiera Guatemala Saludamos los hermanos Amén Es un gozo De poder estar con ustedes En esta tarde Y antes de seguir adelante Con la predicación Nosotros vamos a entrar En el tiempo De la ofrenda Antes de que Seguir adelante Con la predicación Dice la palabra Que nosotros No debemos de dar Por obligación O por necesidad Porque Dios No ama Aquel dador El dador Que Dios Ama Es dador Alegre Y el promete Que el Proverá Todo lo suficiente En todas las cosas Para que mudéis Para toda buena obra Y en esta tarde Vamos a pedir Que Dios Ponga en tu corazón Una cantidad Es una ofrenda De diezmos Y ofrendas Un agradecimiento Que tenemos Para con Dios Y damos Gracias a Dios Que Él es Provedor Tenemos techo Sobre nuestras cabezas Pan Sobre nuestras mesas Ropa Sobre nuestros cuerpos Y capacidad De trabajo Y trabajo Que Él provea Dios es bueno Y con ese espíritu De gratitud Entregamos Esos diezmos Y ofrendas A Él Sabemos que Es una siembra En el reino De Dios Dice la palabra Que todo Que el hombre Siembre Es su cosecha El que siembre Escasamente Escasamente Seguirá Y el que Siembra Generosamente Generosamente Seguirá Es decir Cada uno Tenemos que proponer En el corazón De dar a Dios Vamos a orar Y pedirle a Dios Que Él ponga La cantidad Que vamos a dar Para Él En este día Damos gracias Señor En esta tarde Por tu presencia Damos gracias Por la oportunidad Que tenemos Venir ante de ti Para entregarle Una ofrenda De amor Una ofrenda De gratitud De aprecio Entregamos Las ofrendas Señor Y entregamos Los diezmos Que de ti Corresponden Con todo el corazón Padre Bendice Señora De ador alegre Como tu palabra Declara Abriendo las ventanas De los cielos Derramando bendición Hasta que sobrebunde Y también Que sea reprendida El devorador Honra mis hermanos Señor Sigue supliendo Toda necesidad Conforme tu riqueza Es en gloria En Cristo Jesús Y en todo Sea tu nombre Glorificado Gracias Señor Pueden andar Por diferentes medios En el sitio web Pueden poner ahí La cantidad Y mandarlo Por el internet También si tiene teléfono Puede marcar El 84321 Si hay teléfono Marcar Un 8 8 2 8 4 3 2 1 8 4 3 2 1 Y ahí poner Una cantidad Marcar la cantidad 10, 20, 100 Lo que quiere poner ahí Y es mandado La cantidad A la cuenta De la iglesia También si usted desea Puede entregarlo A las manos También de De nuestro tesorero Bueno Raúl Llamas O uno del ministerio O de los líderes De grupos de amistad Así que Dios los bendiga En grande manera Y así vamos a nosotros Ahora Y la siguiente parte Del culto Dios me los bendiga Dios te llama Bendecir Bendamos gracias a Dios Que Dios tiene palabra Para nosotros En esta tarde Y como hemos dicho En semanas pasadas El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu Tiene que decir De la iglesia Y hoy día El siervo que Dios Tiene preparado Para nosotros Es mando Luis Esteban Y vamos a decir Que el pase En estos momentos Y vamos a hacer una oración Para que Dios Usa Vamos todos Orar Oremos todos Bendito Señor Que damos gracias En esta tarde Por tu siervo Que está delante De nosotros Y en lo padre Que la unción De tu santo espíritu Sea sobre él Úselo poderosamente Señor Para poder Tener la palabra Señor Mensaje que tú tienes Para la iglesia Hoy Señor Lúse sus labios Su mente Su corazón Que con todo De nuevo Te voy a repetir Palabra Para edificación Para edificar Para salvación Para sanidad En tu nombre Jesús Lúdifícate En grande Padre Sí En cada corazón Señor En cada vida Venimos todo En el nombre De Dios De Dios Amén 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 a cada uno de ustedes a mis hermanos como Dios Dios y a mis hermanos que sea que sea que sea que familia o hay algunos fracasos hay equipos de vida pero Dios hay otros amados hermanos como Dios hay expresión hay otros hay otros hay otros antes de que se gustan 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 pero como Dios o sea no me es allí para que Dios como nos rascar Dios amados hermanos Dios es poderoso es el único es el único es el único jesucristo es el único que segan adecuados amados hermanos y que como un dios hay gente por favor, iban por vida, iban por vida, hay uno que aún hay como un dios, liberación, sanación, restauración, esto, familia, hay unas pruebas, luchas, iban en familia, hay un matrimonio para los dios, los que van a vencer grandemente, van a restaurar el matrimonio, y hay un inal, hay que hacerme, hay que almacenar en familia, hay unos hermanos, todos los que van, como un dios hay que ir a acompañar, como un dios, amados hermanos, que como un dios hay que ir a acompañar, como un dios, amados hermanos, que tienen las que ir a acompañar, hay que ir a acompañar, pero también hay espíritu, que hay que ir a acompañar, pero dios, si es como un dios, donde hay dos y tres, hay de que, no hay más allá de que, como un dios, amados hermanos, es un tiempo, que todo alchaga con arrepentimientos, lavaré en su vida, porque amados hermanos, hay muchas plagas, peces, hay que ir a cien, que ellos se llamaron másiana dentro del botivo, ¿por qué? Es un tiempo, es un señal que hay amados hermanos, con Dios, con sanación, con libertad, amados hermanos, porque es el único nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 7, 9, Jesucristo, amados hermanos, ahora me gozo no por hayáis sido contristados, sino porque ustedes contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecíais por nuestra parte. Amén. 3 Corintios 7, 9, Jesucristo, amados hermanos, que la palabra arrepentimiento ya significará que todo el Señor es un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, que hay un Señor en todo el Señor, amados hermanos, que todo el Señor es un Dios. 8 Corintios 7, 9, Jesucristo, amados hermanos, 9, Jesucristo, amados hermanos, que todo el Señor completamente creer en que Dios y todo ya cambiamos un cambio de dirección. porque estamos del mundo porque estamos del mundo pero si amados hermanos nuestro señor jesucristo el mundo entero para salvar a sus hijos por eso Jesús es el único perdonar pecados amados hermanos está en ti completamente creer en Dios que es el único restaurar salvación que es el único cambiar la vida amados hermanos solo hay un trono solo hay una fe un bautismo Dios que es el trono del cielo amados hermanos solo hay un trono que es el trono todo Jesucristo está en la gloria de Dios mis amados hermanos yo voy a ver si están en común Dios todos los que nos vienen con el beibald porque hay un nivel que nos viene con el beibald porque sin Dios no somos nada mis amados hermanos porque sin Dios no somos nada mis amados hermanos yo voy a ver si están en común Dios que es el único mediador es el único mediador amados hermanos si están en común Dios que es el segundo de Pedro 3.9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no creyendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento es un arrepentimiento es un arrepentimiento es un arrepentimiento es un cofe es un cofe es un arrepentimiento es un arrepentimiento antes iban con vida amados hermanos, porque sabemos qué hora, qué día viene nuestra muerte, a veces hay uno nunca sabe, pero es tiempo que llegamos con arrepentimiento a tus amados hermanos, yo voy a pasar para mañana, pasado mañana, la otra semana, no sabemos, todo lo que va a pasar en el futuro, creer lo que va a pasar en el futuro, todos los amados hermanos, hay un arrepentimiento, porque es un Dios grande, que es un Dios que sigue siendo fiel, amados hermanos, pero Dios nunca fallará, mis amados hermanos, único con el mal Jesucristo, que es el único que va a necesitar, amados hermanos, cualquier cosa, cualquier pecado, es el único nuestro Señor Jesucristo, que perdona pecado, y por la gracia de Dios, amados hermanos, que hay onda y con salud, vamos allá a un año, vamos allá a tocar un coronavirus, enfermos, diabetes, cáncer, tumores, coronavirus, amados hermanos, hay multitudes de enfermedades, pero único nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede sanar, salvar, amados hermanos, vamos allá porque Él es nuestro doctor, sobre todo los doctores, ahorita, amados hermanos, hasta la ciencia, llegando a la ciencia, con un medio de cena, y con un plaga, todo, pero va a ir a comer, amados hermanos, bastaría un, su palabra, ya está sano, y libre, amados hermanos, todo el chaca no es un, un poco, fiscular, bien que cora amor a Jesucristo, porque Dios, amados hermanos, porque se están todos los hermanos, amados hermanos, por tocar las puertas, que van a salir a los amados hermanos, que van a llevar la vida, y que van a llevar la vida. Hoy van a ir a la vida, y que van a ir a manejar, y que van a meter a los que se trata, amados hermanos, pero esta es una prueba que van a llevar la vida, después de esta, amados hermanos, ya vienen más bendiciones, sobre todo estas cosas, hay unos fracasos, van a llevar la vida, pero Dios te va a levantar en esa cama, mis amados hermanos, porque único nuestro Señor Jesucristo vino a levantar el enfermo, el ciego, el paralítico, esa palabra Triana Jesucristo, el ciego, el el ciego, el treinta, nadieован, el ciego, el ciego, el ciego, el ciego, el ciego, y como mi querido hermano, que hay unos paralíticos, muchos años de, hasta el ciego, que nos llevan, todos los centros, que se tienen un punto en la vida, que se han escrito a mis hermanos, ahora toman tu leche, y andarse, Amados hermanos, que se tienen, porque dios amados hermanos porque nuestros señores este es espíritu es un dios de espíritu porque porque los hermanos porque todo el chichón gente a cambiar la vida gloria al señor jesús yo estoy en corintios amados hermanos yo estoy en el comando es carta apóstol paulo los corintios capítulo 7 versículo versículo 10 porque la tristeza es según dios producen arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte mis amados hermanos es la muerte mis amados hermanos es un tiempo que nos arrepentimos es un tiempo que todas las cosas atrás mis amados hermanos único nuestro señor jesucristo unico dios una nueva vida nueva salvación nueva sanación con toda la familia un gozo de llena pisar porque del mundo amados hermanos es temporalmente ya que hay que encontrar una voz pero no tú es temporalmente ya que hay que encontrar una voz tú que hay que encontrar una fecha en el reto sáquitratme hay que encontrar una cantina tus amados hermanos es cosas del diablo lo que dios te quiere dar mis amados hermanos el chichón el chanchón el chanchón amor un pastor la persona la persona ya suencia la familia los dios y suplante que la familia se repite te dios y la familia la familia nos han aumentado en la familia te dios nada porque la familia Jesucristo, porque si te arraste y te arrepentirás, te voy a ver, amados hermanos, te voy a ver, porque el único arrepentimiento, te voy a cambiar tu vida, te voy a cambiar un nuevo camino, porque el camino es así, amados hermanos, yo soy el camino y la verdad, amados hermanos, un camino tú, amados hermanos, pero yo no quiero un camino tú, porque amados hermanos, tenemos unos cruceros, hay una parada que hay, hay una parada que hay, hay una parada que hay, así que me trajo un camino, amados hermanos, todos con izquierda, con derecho, con recto, pero si es como un amado hermano, hermanas, es jóvenes, si es como un Dios, para seguir un camino recto, para que hay sanación, salvación, amados hermanos, como un incluso, porque además que tengo un camino,력 al concepto, cada año hemos entrado con los fundamentos, para que este tipo, porque atough, con más de nuestros hermanos, para que no, se van a caer con los quegliamos que no perdas aquí, pero infección de Hьют, tan cordial, como el Halbón, porque hay, que hayan que salvar su vida, su familia, a todos los amados hermanos, como un dios, que todos los amados hermanos, que va a conceder a todos los del mundo, puro tristeza, puro enfermedades, puro cosas del mundo, cualquier rato, usted no nos va a ver por qué, porque cada vez el poder, como Dios, lleva la vida, yo, el amado hermano, yo le siento a echar con arrepentimiento, que llena a ti, para que tengas presencia, como Dios, un gozo, un tristeza, que llena a ti, ya nos va a ver con unos los lentes, que está de estresar hoy, pero unico, nuestro Señor, Jesucristo, que haga la salvación, amados hermanos, que coman Dios y que haga la vida, que a tu familia y que Dios, que haga el restaurante de matrimonio, amados hermanos, yo, voy diciendo alsalio, ¿está en elcomando, Dios? Porque unico, nuestro Señor, Jesucristo, Cristo es el uno que da la salvación, la libertad, porque amados hermanos, porque Dios es Dios, y amados hermanos, que llegó a él a bautizar a Báñez, dijo colmo a Jesucristo, con arrepentimiento completamente, que comandió esto . Y alcan salvar a Abila, ya amados hermanos, porque ya osen, mankhoahtahokhti, koa lo haiko kamichan, amados hermanos, puede ser que cualquier rato, Amados hermanos es como una herencia de la familia, porque todos son los amados hermanos. Amados hermanos, los hermanos hermosos, que no ven el verdadero o el demonio, que no ven el suelo, como la Doña del Espíritu, como laomnio la es la hermosa, las hermosas, que no ven el suelo, y yo tengo que sostener el Padre entre las familias y los jóvenes. los amados hermanos los amados hermanos los amados hermanos Amados hermanos, tiempo como un Dios y carne y a todos los del Señor Jesús y tiempo para ver hermanos pastores y comer. Amados hermanos. Estamos agradecidos por la palabra que se ha expuesto en este día. Con todo lo que vemos, como el amor lo está diciendo, las cosas no van bien. Van de mal en peor. Y quiere decir que Cristo viene pronto. Y la cosa más importante hoy día. Es donde pasaremos la eternidad. Cada uno necesita preguntarse esa pregunta. Pero una pregunta también que se necesita hacer. ¿A dónde pasará la eternidad de nuestra familia? Hay la eternidad con familia. Yo no sé de usted. Yo no sé si van a pensar. Pero yo quiero ir con toda mi familia al cielo. Porque si van a pensar. Porque si van a pensar. Si van a pensar. Si van a pensar. Pero se necesita que yo. Me haga el esfuerzo. De ayudarlos a llegar allá. Es por eso. Yo voy a decir. Lo voy a esforzar. Y van a pensar. Que van a pensar. Que van a pensar. En la situación íntima. Y esto es como Dios. Entregar su corazón a Dios. Y yo voy a ir. Y entregar el espíritu a Dios. Por ese momento. Vamos a ir orando. Por todas las familias. Es un momento. De encontrar. Y más a la familia. Para que la salvación. Llega a cada familia. Para que la salvación. Y yo voy a llevar. Ahí como familia. Para que ninguno se pierda. Más que todos. Tengan la vida eterna. Para que. Más que hay dos. Sino que más a mil. Si ya. Vida eterna. Oremos al Señor. Claro. No hay Dios. Bendito Señor. En esta hora. Te damos gracias. Señor. Que podemos venir delante de ti. Padre. Con un corazón. Contra tu miado. Hemos escuchado tu palabra. En esta tarde. Señor. Y vemos la importancia. Padre. Que tu Señor. Reine y habita. En cada hogar. En cada familia. Señor. Estamos pidiendo. Señor. Que en esta hora. Última de la iglesia. Que tu. Prepara nuestras familias. Sí. Primeramente. Nosotros mismos. Podemos estar preparados. Ya después. Podemos estar. Señor. Preparando nuestras familias. Los hijos. Los hijas. Señor. Para que también. Alcance a llegar. Señor. A ese reino celestial. Que tu tienes preparado. Para con nosotros. Pedimos en esta hora. Por cada matrimonio. Que no haya división. Sino unidad. Como nunca. Padre. Esperando tu venida. Esperamos. Orando. Que tu también. Proveas. Señor. Unidad. De familias. Que no hay plenos. Celos. Estirias. Con tiendas. Sino que se aman. Los unos a los otros. Y todos sirven a Dios. Preparándose. Para tu venida. Gloriosa. Que viene pronto. Señor. Bendice. Señor. A cada hogar. Padre. Que reina. Tu poder. En cada corazón. En cada vida. Señor. En tu nombre. Señor. ero. Que en esta hora. Sean salvos. Señor. Señor. En esta hora también declaramos tu nombre, Jesús, sobre toda necesidad que existe. Hacemos oración de fe, creyendo en ti, que tú es el Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. En esta hora, Señor, declaramos, Señor, sanidad divina sobre cada uno que está enfermo, Señor. Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad sobre los cuerpos, Señor, que sean libres, Padre, completamente sanos, Señor, restaurados para salud completa, para seguir con sus vidas, Señor, adelante. Pedimos, Señor Cristo, por todos los que tienen, Señor, necesidad de sanidad de COVID, Señor, que tú restauralos completamente, Señor. Señor Cristo, que también, Señor, levanta al que tiene el cáncer, diabetes, alta depresión, Padre. También restauralos, Señor, sanalos con tu poder y el poder de tu sangre preciosa. También pedimos, Señor, una vez más, Señor, por cada familia que supla toda necesidad, Señor, tanto necesidad física, Padre, como espiritual, Señor, como emocional, como material, Señor. Señor, siga proveyendo toda necesidad según tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, Padre, ayuda a cada uno a guardarse en la fe, guardarse, Señor, en tus caminos de los que no están bautizados, que sean bautizados en tu nombre, Jesús, para perdón de los pecados y sean ansiados con el don de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que esta obra sea hecha en tus vidas porque tú tienes pronto por tu iglesia marcada, Señor, Cristo, limpia, sin manchas, sin arruga, sin contaminación, comprada con tu sangre preciosa. Gracias se damos, Señor, por esa esperanza misma que tenemos, Padre, y pedimos que tú sigas manifestándose, Padre, gloriosamente, con poder, con milagres y maravillas, que todo el mundo reconoce que tú eres Dios. En el nombre precioso, Jesús, pedimos todo. Muchas gracias, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Así que en esta tarde nos despedimos, ¿no? Dando honra y gloria a Dios por esa oportunidad que Dios nos ha permitido estar aquí juntamente con ustedes. Es un día que nos ha permitido despedir con honra y gloria a Dios lo que tenemos y nos bendecimos. Amén. Les amamos mucho. Declaramos victoria en esta semana. Mucha bendición y mucho poder de Dios. Amén. Deseo que Dios nos bendecir más a la bendición. Dios los bendiga. Amén. Un abrazo virtual. Les amamos mucho en el Señor. Dios los bendiga. Amén. Un abrazo. Amén. 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 Amén.